Hola, ¿por qué no se está viendo esto? ¿Cambió algo en lo B.S.? Ah, no, ya está, vale, vale Eh, bueno, a ver, creo que me voy a tener ya a una guía Conociéndome, eh, ¿por qué? Porque me atasco un poco Y no encuentro las cosas en HostMate Pero bueno Vamos a intentarlo O sea, estoy al principio Y ya me he atascado, o sea A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Desde luego, soy lo peor Al menos encontré todas las hojas Bueno, la, la, la No La manita la tengo, me queda Tomos y pergaminos Tomos y pergaminos Uff, ¿y dónde estoy yo? Ah, vale, está aquí, vale, perfecto Perfecto, perfecto Sí, lo que tenía que haber hecho es usar la casa ¿Ves? Aquí está Una mente inquisitiva ¿Y aquí no había estado? No, ¿cómo no? No, 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 no Rebelión Ah, hoja, hoja, hoja Llego ahí arriba, pero ¿cómo llego ahí? O sea, es un brillo raro No sé, no estoy seguro No, no, hay un punto ahí No sé qué tengo que hacer O sea, del otro lado ya me he buggeado Tampoco es que tenga la mejor gráfica del mundo Bueno, a ver, tampoco está mal Está mal, pero bueno Tampoco es que yo le voy a usar las pantallas Las pantallas sí que no tengo monitores No sé si lo voy a ciegar Me he tratado de fresquivir Ah, no sé, no sé Estoy desvariando un poco, puede ser No tenía cosas activadas o algo La pantalla Vale Ah, no Me iba a ir y no he hecho lo que tenía que hacer Disculpe, señor Tiene su complejidad, por supuesto Pero ahí es donde entran mis hechicerías Persevera Persevera Y pronto podrás impresionar Pociones, ¿no? Eso creo, señor Bien Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones Que quiera, cuando quiera Veamos Echemos un vistazo A lo que a él te parece Vale Nada como encontrar justo lo que necesitas Si te interesa No dudes en echar un vistazo Al resto de mi inventario Es que aún no sé bien para qué Vale, porque de momento tampoco me lo han pedido Uy, aquí, pues espérate ¿Por qué hay guantes de Quidditch? Cuando no se puede jugar al Quidditch Pregunto Ay, mira La túnica costaba 90 Y la conseguí yo Pues esta la tengo Y esta también la conseguí Ah, no Porque estoy en vender Vale, vale Que son las cosas que tengo Vale Bueno, está bien poder venderlo Que no te guste Avísame si puedo ayudarte En algo más Habrá que buscar La de pociones Estás haciendo los calderos Uh, vamos a ver calderos De repente Uh, pedazo de calderos Uy, sombrero de copa Me voy a poner ya mismo Sombrero, sombrero, sombrero Uff Uff Así que cuando me recoge el pelo así No me gusta nada Pero bueno, venga Me gusta que tenga el blacito Vale, vale Vale, vale Tenía algo ahí con una escala A ver qué es que me recoge Colecciones Ah, porque cogí la hoja Eso Está bonita esta tienda Esto me gusta Recuerda mi aldea No sé por qué Bueno, esto me recuerda la aldea Porque es así un poco Desartabrado Vamos a buscar Donde está las de las pociones Aquí, ¿a que sí? Vale Tenemos que ir izquierda Y de frente Vale, perfecto Salir de aquí O sea, por aquí No, por aquí No, así Izquierda En la primera Y estará de frente No lo veo A ver Ahí, más de frente Vale, vale No, vamos a descargar Esto Uy, Lila Me gusta Está usted en pociones J-Dipin Uh, qué bonita Qué bonita Me gusta Ay, mira Mira cuánta leña Recogida Disculpe, señor Ah, menos mal Cuando oí la campana Pensé que sería La señora Lowang Aunque no se digna Entrar aquí Aunque no me suena Haber visto antes Su cara por aquí Es mi primera vez En Hogsmeade ¿De verdad? Vaya Pues soy Parry Pippin A tu servicio Y esto es Pociones J-Pippin Pociones para Todos los males Lo habrás leído En el cartel Por supuesto Pero mi abuelo Siempre me lo hacía Repetir entero ¿En qué puedo Ayudarte hoy? La profesora Weasley Me manda por recetas Acabo de empezar En Hogwarts Eres quien me ha enviado Una lechuza De inmediato Te lo preparo Sospecho que Si te pareces a mí Cuando tenía tu edad Querrás ingredientes Para pociones La elaboración De pociones Es fascinante ¿Verdad? Rivaliza con cualquier Cosa que se haga Con la varita ¿De verdad Las pociones Son tan versátiles? No serán tan espectaculares Como los hechizos Pero no te confundas Son igual de potentes Curan Destruyen Protegen Ya lo irás descubriendo Dentro de poco Como es tu primera vez aquí Debo mencionar Que no solo vendo Recetas de pociones También tengo filtros De todo tipo Y elaboro otros nuevos Cada cierto tiempo No dejes de pasarte Con frecuencia Para no perderte Ninguna novedad Pero por ahora Vamos a por esas recetas ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Eh, pues vendré a comprar Lo que tengo que comprar ¿No? Una decisión Puedes echar un vistazo Al resto de mi inventario O volver en otro momento Si hoy tienes prisa También está aquí La imagen nuclear Y esta inflación Un momento Voy a hacer una pausilla Para cogerme El reloj que ya está cargado Que me ha visto el móvil Y A Un paquete de líneas ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Uy... Es una vaca. No. Gracias por ver el video. No. Estoy encerrado ahí dentro. Supongo que no. Vale. Vale. Entiendo que luego me dirán que cultive. No. Echa un vistazo. Vale. Vale. Sigo por esta calle. Por esta... Por esta... Vale. 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 Claro. Claro. Esto es 1890. Vale. Vale, vale, como era el quiz de antes Vale, sí Bueno, que esta caja se ve muy como Harry Potter Y... ¿Cómo se llama el primer libro de Harry Potter? Y la piedra es filosofal, eh ¿Me estás diciendo que en 100 años No cambió esta movida? Igual que las pelotas O menos las escobas No se como la nimbus Quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar Quiero entrar ¡No puedo entrar! Hijos de su madre Estoy super triste Bueno Eso sería para el Sebastián Vi que la planche En serio Aquí he entrado No me acuerdo No veo cuántas cabezas No, no entré Uh, maniquís Ahora no hay ropa A lo mejor el futuro Luego por el ropa Pues venía a comprar Como el Disney Dream by Valley Halley este Que por si tengo que hacer La milita Actualización Que hace bien que no juego Porque no tengo nada más que hacer Bueno, antes me voy a tener todo lleno de De la maleza Pero bueno Así también me dan puntillos Porque no hay nadie Que bajo Voy a subir por aquí Aquí he visto Todas las tiendas Ay, el post office Y las lechocitas Oh Oh Que cookies Que poco sospechoso Ese paquete Ese otro Nadie puede saber Que es un sombrero Y un paraguas Creo que mandarse paraguas Está muy de moda Sleepy and Ah Stupid And Bueno No se me es peor Perdón ¿Encontrar esto? No Aquí sí que había entrado Halley Ay, me lo fui a esto Siempre he dicho Que viajar Abre la mente Y esta es ¿Aquí entro? No No Oh sí, no Bueno ¿Qué tal de niebla? Luego está en tráiler Sí que en tráiler Sí que entra ayer Sí que entra ayer Sí que entra ayer Y la puerta de al lado Que no es la misma tienda No era Sí, que está cubrido Bueno, pues Vamos a continuar los juegos Ya dejamos de variar Supongo que ya podemos hacer lo que queramos A ver qué se nos ofrece Uy, movidos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Todas pintas para pelear Alejadlo de los edificios Lejos del pueblo Alá, dos juegos Madre mía, ya son muchas teclas esto, ¿eh? ¿Cómo se piensaba? De acuerdo No 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 me acuerdo cómo se fijaba Me cago en la leche Mierda, mierda, mierda Que osceta Yo no me acordaba Que podías lanzar El Y no es lo que ayer Para tu mil años Para Eso es, patán Toma eso Se tambalea Debería bastar Con un pan de golpes más Ya está, vale Ayer tarde tanto En el duelo Pues la tonta Y ya está No me acordaba Magia antigua Vengo, magia antigua Cielos Un segundo troll ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto Por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que todo está un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda Se queda corto Unos nervios así Son de alguien Con madera de auror Si estáis indemnes Quizás podáis ayudarme A colocar un par de cosas En el lugar en que estaban Claro, señora Singer Señora Singer Y gracias a ti otra vez Bueno, pues para eso Usamos el entregado Es el mejor de la magia El reparo Lo digo así A mí esto ya me solucionaba la vida Una preocupación menos Para la señora Singer Reparo ¿Qué me queda aquí? Por suerte no hubo más danos Aquí también La casinha ¿Puedo armar a casa? ¿Y cómo es raro el suelo esto? Y ya está, ¿no? Porque se me ha desbloqueado el sitio Eh, ahí hay algo ¡Rebelio! ¡Uh! Un Hufflepuff Un dos hostmates Hasta nunca lo dicen, ¿eh? ¡De ahí Hufflepuff famosos! Y eso te va por el culo Mamarrachos todos Uy, ahí también hay uno Ahí está adentro, creo El señor Hill estaba cantando tus alabanzas A ver, joder ¿Dónde estaba eso? Ay, pero no os puedo abrir aún Estaría afuera Ahora porque me va lento ¿Qué hice? A ver, aquí había un pergamino A mí mejor o menos Ahí, eso ¿Qué hay ahí? Ahí había algo ¡Rebelio! Ah, es de otro lado Mira Hola señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador Y sastre Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda Para restablecer la normalidad En Hogsmeade Fue un placer Francamente Te mereces La orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte algo Mucho más útil Soy el propietario De harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección De la que salva vidas Y como sospecho Que no será tu último Encuentro peligroso Quería darte una De estas túnicas En agradecimiento Por lo que has hecho hoy Gracias señor Hill Es muy generoso Por su parte Es lo menos Que puedo hacer Vamos a comprobar Tu talla ¿Te parece? Mi género hoy Es abundante Ve con la calma En harapos finos Nunca Pero esta no me da nada Ah Es que las tengo repetidas Y una es un poco mierda Y la otra no Me parece Que te sienta Como un guante Es que lo veo Con el abrigo Algo me dice Que tienes instinto Me parece Que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla ¿No crees? A ver si así me olvido De que un troll Casi me machaca No podría estar Más de acuerdo Perfecto Las tres escobas Es por aquí Vendo artículos Y Revenso Para el combate Si es lo que te interesa Venga a mi tienda Cuando lo desees Suponiendo que dentro No sea la locura Habitual Podrías incluso Conocer a Sirona La propietaria Merece la pena Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hotsfield Que solo necesitabas una distracción Te he dado una distracción Acabo de ver Como alguien Acaba con esa distracción ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber Es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende Con Víctor Rookwood? ¿Ranrock Trabaja con Rookwood? ¿El duende Del profeta? Sabía que lo conocía Corre Entremos en las tres escobas Es un placer verte Lord Gok Te haré saber Si me entero de algo Gracias Sirona Que vaya bien No me enteréis muy bien De la movida Pero bueno A ver Que te Ah Una cara Que no había visto Es mi primera vez aquí Bienvenida A esta invito yo Oí lo del ataque En un rato Preguntaré A los demás tenderos Y vecinos Me alegra Que hayáis salido indemnes Gracias al portento Acabó con un troll Sin ayuda Qué cosas Bien hecho Muchas gracias Un placer Madre mía Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias Con las que tenemos Que tratar son Qué coincidencia El que se ha marchado Era Lop Gok Tus clientes Ya no son lo que eran Sirona No importa Víctor En cuanto os larguéis De aquí La calaña De mi clientela Va a mejorar Mucho Yo que tú No haría eso Teofilus Por favor Tejémonos De dramatismos En fin Había venido Por esta persona Está tomando Una merecida Cerveza De mantequilla Solo quiero charlar Un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo Para ti Cualquiera diría Que ya habéis tenido Vuestro cupo De sangre Vamos Teofilus Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar A otro lado Bueno Ya dejará De trasegar Parece que tienes Un enemigo inoportuno Anda con ojo Rugbud y Harlow Son peores Que cualquier troll Que te encuentres Trolls Runrock Y Rugbud Que me estás ocultando Prometo contártelo todo Pero será mejor Hacerlo más tarde Y visto lo visto Creo que deberíamos Volver al castillo Pues no Porque estoy viendo Un camino ¡Rebelio! No encontré Ni de mitad Los pergaminos Que desastre ¡Rebelio! ¡Rebelio! Se me perturba Que se me acercan Las cosas que están Fuera A ver Es una buena Menos mal que Sirona estaba ahí Ya te dije que era de los buenos No hay duda No parecía intimidada en absoluto por Rookwood y Harlow Vas a tener que explicarme por qué Víctor Rookwood va a por ti Pero ya hablaremos más tarde Por el momento deberíamos regresar al castillo La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya No es plan de que nos castiguen otra vez por volver a deshoras No puedo volver andando No me deja 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 No me gusta más algo de las cosas Y al llegar el quinto no me han dado la opción de ser perfecto, me pasa fatal. Venga a verme, he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3, 4, ¿qué es eso ahí arriba? No sé qué bicho es. Bueno, en el interrogante es... El bicho es lo que es. No me ve la forma. No sé, es que no me ve la forma. Me cago en la leche. ¿Qué pasa aquí? Aquí os augurei este, augurei, ¿cómo se llama? Este. Y la siguiente es... 0, 1, 2, 3, 3 y 13 son 16. 17, 18, 18, 19, 20, 21, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El cuadro. El cuadro. El cuadro. El cuadro. O, ¿qué pasa? Amiga. 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 El cuadro. El cuadro. Imagínate. Uде El cuadro. Gracias. 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 Vale, me ha quedado simpático el director, pero bueno, viniendo de esa familia no me espero más. ¿Dónde está el...? ¿Qué cosa? Yo creo que hay un cofre, pero no lo veo. ¿Y el respeto son profesores maras de atómicas? Rebelio. Es el arma de Japón, ¿eh? Nada, nada, ¿no? Pregunta es, ¿por qué la madera se llama carballo? Cuando carballo es en gallego y castigo no es roble. Pregunta. ¡No me puse el paro! ¡No me puse el paro! ¡No me puse el paro! ¡Rebelio! ¡No me puse el paro! 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 ¿Qué es? ¡No, señor! ¡Tan peligrosa es la biblioteca! Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecat que espere su visita. A ver... ¿Cómo? Bueno... Voy a cañar... Eh... Bueno... Pues... Ok. Debería volver aquí en otra ocasión. Me dice que hay una hoja Pero yo no veo ninguna hoja Ah, sería la nota que había cogido Luego, aquí estoy encima de un cofre ¿Tú ves un cofre? Quiero poner un cofre ¿Será el piso de arriba o el piso de abajo? Yo qué sé, tío ¿Es el Sebastián? ¿Por qué no me hablas? ¿Vamos a pasar bien? ¿Qué tramos ahora? Es que no me deja de fascinar Lo que es esto Ojalá algún alumno nuevo me ayudase con mi tristecino ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Siento que los alumnos no fueran más amables Eres muy amable Supongo que sí hay algún alma decente por aquí Quería hacer nuevos amigos Así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes Te rocían con un líquido apestoso ¿Govstones? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Parece un poco excesivo por su parte Pues sí El caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los Govstones de su escondite? Si lo supiera los cogería yo Quien escondió mis Govstones tan alto llegó de algún modo ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad Nadie me saludó una vez, pero nada más Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis Govstones, ven a verme Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a pozo de serpientes y jackstone Al final de noticias de la escuela Ah, está por aquí Se ve excusa Tengo que buscar los Goftowns de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Las llaves de Dédalo han vuelto ¿A que son brillantes? ¿Hay algún problema? Sí, perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto Estoy muy emocionada porque las llaves de Dédalo hayan vuelto ¿Las llaves qué? Las llaves de Dédalo Las habrás visto por ahí volando Se rumorea que una antigua directora La profesora Mowle Las encantó para proteger el contenido De unos armarios cerrados hace años El profesor Black no se molestó En romper el hechizo Y las llaves vuelven cada pocos años Deberías intentar coger una ¿Por qué iba a hacerlo? Cada llave te llevará a un armario cerrado En algún lugar del castillo Si consigues meter la llave en la cerradura del armario Lo cual no es nada fácil Tendrás una recompensa ¿Por qué encantaría la profesora Mowle Llaves voladoras? Según lo que he oído La idea era mantener a Pips a raya Pero a saber si eso es cierto o no Es un poltergeist Pensaba que podía ir a casi cualquier sitio ¿No vas a intentar completar el reto también? Lo he intentado Pero no paso ni de los primeros armarios Quizá tú tengas más suerte Me gustaría saber qué hay en los armarios Puede que lo intente Espero que sí De hecho He oído que una de las llaves está en la torre de astronomía Aguza el oído Espero que sigas algunas llaves Si consigues abrir algún armario Me gustaría saber qué había dentro Si es que había algo Joder, se me acomodan las misiones Joder, se me acomodan las misiones Joder, se me acomodan las misiones A ver, están por aquí Porque esto no está marcado ¿No? Tengo que buscar los Goftons de Zenobia Por los sitios altos de la escuela ¿Y cómo llego ahí? No es que hay internet Ya me estoy rindiendo Pero no lo siento Yo no sé ¿Y cómo llego ahí? Pues es con ácido ¿Y si me subo a esto? Vale, a ver, para acá ¿Quiere? Patio Ese es uno de los cobstones de Zenobia No entiendo a qué viene tanto alboroto Reparo Tío, ¿desde el patio se veía agua? No sé si te vas por toda una cita o algo así, ¿no? No, pues vamos a seguir a este Algo me indica los Esto sí sigo sin saber cómo se hace A lo mejor hay que meterles a fuego ahí dentro ¡Rebelio! ¡Rebelio! No entiendo nada A ver si ya entiendo está ¡Rebelio! ¡Azú! 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 ¡Rebelio! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Rebelio! Es que me manda para acá, no sé. ¿Ya vamos a otra aventura? Ahí está. ¡Acción! ¿Esto que os da a casa de adivinación? Pues sí. ¡Rebelio! Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Rebelio! A ver. ¡No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos tú! ¡Pues sí! ¡Gracias! ¿Y vas a apagar siempre la mierda? ¿Puedo cerrar? Tengo que buscar los Goftones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! ¡Gracias! ¡Rebelio! Tengo una mesa de la clave. Tengo que buscar los Goftones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Vamos! ¡Es una rebelión fuerte, joven! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Las lechuzas me fascinan. Tienen una gran responsabilidad en el mundo mágico. ¡Acción! ¡Acción! Ese es el último de los cobstones de Zenobia. Debería hablar con ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Tengo más suerte que yo con los gobstons. Hola, Zenobia. He encontrado todos tus gobstons. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis gobstons? Ay, qué feo. Creo que es el malo. Por supuesto. Al fin y al cabo, son tuyos. Ay, qué maravilla. Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso, ahora que he recuperado mis gobstons, tengo que ver si alguien de la sala común quiere jugar. Seguro que aceptarán jugar después de las molestias que te tomaste en recuperarlos. Buena idea. ¿A que sí? Lo vamos a pasar genial riéndonos de los perdedores llenos de líquido apestoso. Lo que no me incluye, claro. Muy bien, allá voy. Deseame suerte. ¿A que sí el coste de olvidar? Perdón. Gracias por ver el video. 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 ¿Seguir un mapa del tesoro de Hogwarts? Me apunto. ¡Maravilloso! ¡Hawarts me fascina! Te podrás quedar cualquier tesoro que haya al final de tu mapa. A mí me basta con saber hasta dónde conduce. ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa, diría que cerca del aula de Hecat. Muy bien. Echaría un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras algo. Puf, chungo. Esto sí que lo vi. Este es el patio. Y esto no sé qué es. Ay, me cambió la misión. Pues estaba siguiendo la otra. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Ay, ¿y ahora cómo voy para allá? ¡Rebelio! ¡Acción! El sitio más bonito de esto. Vale. Cuatro y una son cinco. Para llegar a 12 te hace falta 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es eso? Una cosa rara. ¿Y dónde está? Y este es tres. Y se le faltan dos. Con lo cual es el... ¡No, no, 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 no. ¡Gracias! 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 No, necesitas las curas No sé por dónde era Desde la noche No estoy a la cosa que no había dado dos vueltas ¿Qué embarcador? ¿Cómo voy? Por la esquina Del patio ¡Gracias! 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 Quiero bucear, creo que no Está pechado Aquí hay una movida, pero no sé qué puedo hacer aquí No, 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 no ¿Para qué no se va? A Horsley, ¿no? Ah, vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Aquí está... Un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. El patio. Y ahora vamos a ver el pato. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y no sé a qué cuadro se refiere. Hay varios cuadros. Acción. O sea, este mismo. Vale. Vale. Ya está. Vale. Estos son de... Cachis. Estos son de... Estoy paridísimo. No sé dónde estoy. Vamos a ver. Vuelve con Arthur. ¿Y dónde está Arthur? No me ocurrió lo encontré. Vendrá el mapa marcado al menos. Ah, sí, sí, sí. Vale. Me está marcando. Me está marcando. A ver si me sale el escudito. Ah, ahora. Ahora me sale el escudito. ¿Y me deja andar derecho para ir a Chondeo? Mal internado, eh. Dicen que estás defendiendo Hogsmeade contra los Trolls. A ver si te están deportando demasiado... Cachis, que te voy a hacer la pazca de Ingyneys. ¿Quién te va a pasar mañana? ¿Y ahí cómo llego? Ah, está aquí. ¿Qué encontraste tú? He encontrado lo que parece un uniforme real de historiador. ¡Ah, qué suerte! Parece que ambos tuvimos éxito. Me alegro de haberte reclutado. Vamos a por el próximo misterio de Hogwarts. Quizá deba echarle un vistazo rápido al despacho de Weasley. Bueno, me haré bien. ¿Qué me si os queda? No me acuerdo. Hay el secreto de la sección prohibida. Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Lo voy a dejar aquí y me voy a meter más rollos. Yo también estoy cansado de azar a ganjarme todo. Voy a ir a ver el Quidditch. ¿Y cuál es el sitio más cercano para acercarme a esto? Es que no sé cómo salir de aquí. Es que hay un muro y no puede ir al Quidditch. ¿Qué mamarracho? ¿Están todas estas las ví, pero eso hay que hacer? Bueno, se lo vamos a dejar, que estoy cansadita. No. No, yo soy Raven. No. Huffer es mi novio. A ver, ¿cómo va a lucir? ¿Esto qué es? A ver, pero esto me da mucho más defensa. ¿Por qué me deja cambiar la apariencia? Me voy a quitar el rollo este. Uy, este da mucho más. Y... ¿Qué es esta de... El historiador? No lo deja para el mejor. O es un atuendo. Es un atuendo, eh. Hombre, bonito es. Como el de Raven, claro, no hay ninguno, eh. Aunque este que suelta... Que suelta los drops de... Twitch, también está chulo. Madre mía, es que hay un montón de ropa. No tengo ni la mitad. Bueno, se lo voy a dejar aquí. Estoy cargadísima. Porque me salga las notificaciones. Claro, yo no me iría a dormir otra vez. Fíjate lo que te digo. Ni hambre ni mierda. Estoy... Agotada. Bueno, venga. Eh... Cierro que... Hay que... Hacer producción, la vida. Hacer producción, la vida. Gracias.